Muy bien, estamos de regreso y un poco recordando lo que decíamos al inicio de nuestro programa, que la Navidad realmente con el paso de los años ha perdido ese sentido de espiritualidad, esa reunión en familia, de poder elevar esos valores de dar, esos valores de amor, de paz. Un poquito recordemos lo que dicen los villancicos, todas esas letras llenas de armonía, llenas de mensajes que nos lleven a la reflexión y al amor. Precisamente pensando en esto, nosotros tuvimos la oportunidad, o más bien buscamos conversar con un psicoterapeuta, Jack Delphi, que ustedes lo conocen, viene siempre a nuestro programa para hablar de este tema y para que nos dé ciertas claves que podemos practicar si en caso, yo creo que todos, de hecho, hemos perdido un poco esta parte espiritual verdadera de la Navidad, estamos envueltos en esta época de materialismo, de superficialidad que nos aleja del verdadero sentimiento navideño. Le preguntamos a Jack Delphi y aquí nos dice algunas claves para que usted también las ponga en práctica en esta época navideña. ¿Se ha puesto a pensar qué tipo de Navidad desea experimentar? Este tiempo es el mejor para dedicárselo a la familia y a los seres queridos. Lo recomendable es planificar todo lo que va a realizar para no caer en la desesperación y que todas sus actividades queden para última hora. La sociedad del consumo te obliga y te hace enamorarte de los regalos, pensando que al dar regalos estás generando amor, estás generando un estado de bienestar en las personas y no necesariamente es así. Entonces tenemos que prepararnos desde ya para no caer en esa hipnosis colectiva, en esa desesperación por comprar y no caer en excesos de la comida, del alcohol y desvirtuar el tipo en la Navidad. En cuanto a las personas que quizás en este tiempo caen en depresión por la pérdida de algún familiar o porque de repente sienten que van a terminar el año solos, ¿qué deben hacer? Bueno, debemos recordar que los seres humanos llegamos solos y nos vamos solos, que en nuestro interior hay la chispa divina, que es esa energía de Dios, que todas las cosas son por algo y el estar solo es parte de un proceso de la vida. Es parte de un proceso de la vida que nos permite crecer y evolucionar. Se cierra un ciclo y al cerrar ese ciclo tenemos la opción de caer en depresión o de superar la depresión. ¿Cómo la superamos? Mentalizando que somos seres bendecidos y comenzando a agradecer sobre todo que tenemos vida y a darnos cuenta y a valorar lo que realmente tenemos. Porque si no es una competencia de regalos, el otro tiene esto, el otro me dio esto y caemos de un hueco sin fin y eso nos lleva a la depresión. Y las personas que están solas o están sin trabajo o su gente está en el exterior, saber que todo es momentáneo en la vida, nada es eterno. El especialista indica que es el momento perfecto para crear estados de bienestar. Por un minuto cierran los ojos, agradecemos por lo que tenemos, en el siguiente minuto procuramos mantener la mente en blanco y en el tercer minuto vamos a repetir, agradezco por la vida y por todo lo que tengo. Si usted hace esta meditación pequeña, le prometo y le aseguro que su vida y su estado emocional va a cambiar, su estado energético, su actitud y esa actitud le va a permitir salir adelante en todos los sentidos. Recuerde que podemos evitar situaciones que nuestra salud lo agradecerá.